Hola chicos, hoy vamos a jugar este Lucky Blocks Es un juego de Roblox Se trata de conseguir de estos bloquecitos Y bueno, te tocan armas y tienes que pelear acá Con el tren tipo se van a ir desbloqueando distintos Lucky Blocks Por ejemplo en 7 minutos este, en 21 este, en 36 este y en 51 este Amigos, recuerden que también estoy yo Ah sí, también está Héctor Eh, sí, es que esta es la segunda vez que grabamos así Porque la primera soy yo súper trabado Y pues al final como que no fue de muy buena calidad Pero esperemos que ahora, no sé, que ahora se oiga bien Bien, ese va a estar en 20 segundos A lo mejor alcanzamos a llegar Si nos toca algo para ir rápido, alcanzamos Dos cajitas, dos Lucky Blocks Y rápido, hay que proteger Ataquen mis aviones ¡No! ¿Qué? Nos robaron el bloque grande Nos matamos Hola amiguito ¿Han acabado? Ok A ver, 5 minutos No, es que uno agarró el bloque poderoso A ver, vamos a apuntarle ¡Un lobo! No, es malo Sí, porque la otra vez Bueno Miren este arco Qué padre se ve Y poderoso se ve también Mira, saca como fuerte No fue mala suerte porque ¿Cuándo que te mataron? Ay Mira, tira tres lechas Me tocó un paraguas No sé para qué sirve el paraguas No sé si es buena arma Tal vez sea para protegerte Tal vez sea un oscuro brutal A ver, vamos a estar aquí A ver, ahí viene uno ¡Piu! ¡Piu! ¿Está ahí rápido? ¡Qué! Pasó Me mataron ¿Tú crees que nos habrían matado? Sí Chicos, les recuerdo que Subimos Bueno, yo subo Vídeo A veces los fines de semana Y a veces los días en coles Pero entre semana No voy a subir Porque tengo escuela Y eso Y solo por los fines de semana Vamos a matar al pez Pez Vamos a matar al pez Pez, muérete No, perdón, pez Hay que matarlo Nos quiere matar No, no, eso no, eso no No, un mazo, un mazo Pega, 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 pega Amigos Amigos Denle like a este video Si les está gustando Actual Tenía que真的是 Tengo que matar al lobo Vídeo Te voy a matar al lobo Vale mira Vamos a mantenerle así Wow A ver, mira Qué difícil es pegarle Ah, ya se lo mataron Muere pez ¿ свет crop amiggis? Vamos a pegarle Con el mazo Vídeo El mazo es el Tor, mira el mazo de estructura. Nos robamos el globo porque somos malos. ¿Por qué no flota? Esa es Maribel. ¡Mueve! Esógeno. A ver, vamos a ver. Si te mueres tienes que empezar de nuevo. Sí, se pierden todas las cosas que tienes. ¿Qué es esto? Uy, esta se ve buena. ¿Esta qué es? Una espada. Te puedes vestir como un monito de Minecraft. A ver. ¡Piu! ¡Piu! ¡Toma! 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 Dije, toma. Y si no lo tomas, te mueres. ¡Muere! 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 ¡Muere, pez! ¡Muere! 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 ¡Muere, pez! ¡Muere! ¡Muere! Vamos a pegarles con nuestra espada máxima. Espada máxima. ¡Máximo! ¡Muere! 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 Y si juegas por 31 minutos, te dan este... Puedes agarrar ese bloque que es de los bloques más poderosos. ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué es ese palo? Es como de Minecraft. Creí que es una antorcha. ¡Push! Ya como bolas verdes. ¡Oh! ¡Hola! Mira, le di a uno... ¡Piu! ¡Casi lo di de mal! ¡Rápido que se enoja! Mira, ya no lo... ¡Vamos a matar! ¡Ya lo matamos! ¡Uy, va! ¡Con esto, mira! Va a necesitar tener un torno. A ver, vamos a que ya no se realicen. Pero aquí comenzamos en Minecraft. Sí, probablemente el siguiente video sea de Minecraft. ¡Pum! ¡No! ¡Mi cosa! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Justo íbamos a agarrar eso! ¡Justo! O sea, nos mataron en el justo... En el momento justo que lo íbamos a agarrar. Vamos a agarrarnos de esto. Eso y eso. Nos tocó el globo. Esto es muy poderoso. Y luego... Y luego... Un dinosaurio. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¡Guau, guau! A pelear... A pelear... ¡Chiqui, guau, guau! Vamos a... ¡Ay, es muy difícil de controlar! ¡Él quiere ir a donde quiera! Muy difícil de... Entonces, ¿qué hay un dinosaurio? ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Puedo vivir solo! Vamos a pelear... ¿Dónde vas a hacer una casita? No se puede. Es Minecraft. Tú dijiste que no es Minecraft. A pelear... ¡Turú! ¡Pum! Mira cómo lo dejamos. ¡Turú! 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 ¿Viste cómo hicimos el... ¡Turú! Y lo matamos. Aquí hay uno debajo de la tierra porque... ¿Qué es esto? ¡Turú! Mira, lo curamos con esto. Lo curamos. Mira, le disparamos. Le damos con esto y luego le damos con la de esta. ¡Turú! ¿Tú qué haces? ¡Turú! ¡Turú! ¡Y hasta lo mató! ¡Turú! 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 No, es que hay que esperar un tiempo para hacer el turú de nuevo. ¡No! ¡Turú! ¡Me van a matar! ¡Turú, ataca! Espera. ¡Turú! 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 ¿Qué? ¡No estábamos comiendo una hamburguesa! ¡Turú! ¡No estábamos comiendo una hamburguesa! ¡Turú! Hay que esperar un poco! ¡Turú! ¿Viste? Nos pusieron una hamburguesa en la mano y no nos dejaron hacer el turú? Sí. ¡Bebé! No, 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 no lo hagan. Vamos a ir a pelear. ¡Haz el turú! No. Si tienes el turú... Cuando vengan todos. ¡Chiquilí! ¡Bum, bum! ¡Turú! ¡Bum! Mira, ¿cómo nos dejamos? ¡Me mató de una vez! ¡Turú! ¿Tú qué? ¿Tú crees que te vas a librar del turú? Mira, este también. Está disfrutando al turú en el suelo. ¡Turú! Eh, nos quieren matar. ¡Haz el turú! Necesitamos una mejor arma. ¡Ay, Santiago! ¡No hay turú si te quieren matar! No, solo que... A ver, ¿qué haces Ricardo? Solo cuando vengan, le hacemos el turú. Mira, vamos a quedarnos en este porque a este le falta muy poquito para que esté... Mira, este cree que se va a librar del turú. ¡Turú! Ahí está en el suelo gozando del turú. ¡Turú! ¡Turú! Ya casi. Tres, veinticinco segundos. Quédate ahí para ver cuánto queda. Quedan veinte segundos. ¡Ya casi! ¡No! ¡No! ¡No nos van a dejar hacer el turú! ¡Ya no podemos hacer el turú! A ver... ¡Sí, ya no podemos hacer el turú! Era tan divertido. ¡Turú, turú, 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 turú! Mira, esta... A ver, déjenme... Una herradura. Mira, esta se lanza. El mazo. Y un espada. Vamos a probar el mazo. ¡Pum! Somos cavernícolas. ¡Pum! 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 ¡A pelear! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sabum! ¡Daba la bab... ¡Tabum! ¡Scooby-ly-duoby! ¡Scooby-duoby! ¡Me muero! ¿Es invisible? No me hago invisible Es que me mataron ¿Pero qué hace esa arma? Lo que tuviste El garrote ese El mazo No sé, no alcanza a probarlo Me mataron Muy bien Agarramos todo esto Una pistolita A ver, ¿esto qué hace? Esto nunca se puede aclarar Esto hacemos Tu-du-du Tu-tu-tu-tu Mira, esto es una pistola arcoiris Con esto hacemos ¡Wuuu! ¡Piu! ¡Ah! Nos mató ¿Por qué no hiciste el ¡Wuuu! Lo dices a lo que me caí A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Hay que esperar un poco Mientras vamos a pelear Sin nada Vamos a ver Vamos a observar Mientras vas solo ve por los puentes Para ver si te encuentras armas Allí hay uno azul Uno verde ¡Ah! Amarillo Uno naranja Uno Ros Ya se mataron al poderoso A ver, ya empezó esto Nos agarramos esto Nos agarramos aquello Abrimos esto Abrimos aquello Este dragón Este dragón es Es basura ¡No, Santiago! ¡Montalo! ¡No! Es muy malo ¡Me muero, me muero! ¡Ayuda, mis zapatos! ¡Súper geniales! ¡No se robó mis zapatos! ¡Súper geniales! Que me daban ¡Súper velocidad! ¡Me daban ¡Súper velocidad! ¡Me daban ¡Mucha velocidad! ¡Qué va! ¡Mira, mira! ¿Más rápido que Sonic? ¡Sí! ¿Y más rápido que Turbo? ¡Sí! ¡Y más rápido que yo! ¡Sí! Más rápido que todo Ahora vamos a ver Cinco, cuatro ¿Y más rápido que una camioneta? ¡Sí! A ver ¿Eso ya lo tienes? ¡El otro doy a Kashi! ¡Vamos a tomar! ¡Uno ya Kashi! ¡Solo falta un minuto! Este mazo Esto 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 es modo protección ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es mío! ¡Muere! ¡Ay! ¡Escapó! ¡Se va volando en una nube! ¡Escudo! ¡Se va volando en una nube! ¡Eso es imposible! ¡Muere! ¡Eso es injusto! ¡Muere! ¡Aguien lanzó una flecha! ¡Muere! 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 ¡Es el que está! ¡Lanzando flechas! ¡Es abuela! No me puede hacer... No, no vuela Solo es un accesorio Mira Me tiró una flecha Pero no me hace nada Por mi escudo ¡Súper genial! Como en Minecraft Sí A pelear Me lo va a robar Muere, 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 muere Me da mi señal Sí, muere, muere A ver, mi escudo Mi escudo Me hicieron papilla Papilla, papilla A ver, vamos a hacer una última batalla Para despedirnos Espero que no nos maten Está acá Creo que nos hacen invisibles Esa montaña Ok Creo que no vamos a llegar Sí, vamos a llegar Para arriba No se puede Sale para planear A ver, de nuevo Vamos a intentar llegar a las montañas Ok Ok No 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 Vuela, vuela No puedo Voy a morir Vamos de nuevo Vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Hola, ¿qué tal? Muere, muere, muere Muere que te gusta, muere que te gusta Yo me muero No, 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 no Mi capa Mi capa Mi capa Era tan triste Tu capa súper genial No, chicos, hasta aquí el video de hoy Sí Sí Y suscriban sin den like para más, para que continúe jugando Lucky Vlogs. Sí. Recuerden que subimos videos a veces los fines de semana y los miércoles. Bye. Sí, el segundo video va a ser de Minecraft. Bye.